En este momento presenciaremos como un salvadoreño sube un coquero nato del salvador sube, vamos a ver el tiempo en que se tarda en subir esta pequeña palmera para bajar esos deliciosos cocos saludos a toda la gente que posteriormente observará este video Bueno, comienza la cuenta prepárense audiencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un descanso, 9 Como se puede observar las habilidades son bastante buenas Pregunto quién lo hace en menos tiempo Observen el otro Que allí se encuentra bajando esa deliciosa fruta que llega para que llegue a disfrutarte Ahí vienen los primeros Observen, observen Ahí viene esa fruta Esa fruta que nos gustan los salvadoreños Eso Observen, observen, observen Solo en el salvador Bien, nó wird es Melanchol, projections por donde se viaja Muy bien ¿Cómo se refiere la fruta ¿Cómo se refiere la fruta? ¿Cómo se refiere la fruta La estructura de la Jovemah Observen, ahí viene otro. Observen la rapidez. Ese es sudor. Producto del trabajo honrado. Ahí están los coquitos. Estamos transmitiendo para que los salvadoreños en el exterior y en cualquier lugar del planeta puedan recordar. Observen, observen. El Spiderman salvadoreño. El Spiderman salvadoreño. El Spiderman salvadoreño. El Spiderman salvadoreño. El Spiderman salvadoreño.